Después de no pasar la primera fase en el 2006, Corea del Sur llega a la Copa del Mundo de 2010 queriendo borrar la mala impresión dejada en Alemania. Los surcoreanos saben que es muy difícil repetir el desempeño del 2002, cuando jugaron en casa y terminaron el Mundial en el cuarto lugar. Para los asiáticos, llegar a los octavos de final en Sudáfrica sería considerado un desempeño satisfactorio. Los coreanos fueron rivales de Argentina en el Mundial de México 86 y hoy se encuentran nuevamente en el grupo. En aquella copa en la que el ahora entrenador albiceleste Diego Maradona brillara como jugador, los asiáticos perdieron por 3 a 1. El veloz y habilidoso mediocampista Park Ji-sung, jugador del Manchester United de Inglaterra, es la carta fuerte del equipo coreano. ¡Gracias!